Ella durmió al calor de las mansas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atarás, pensé escribirle Y nunca soñé las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas ni rosas Ni pienso evitar un roce secreto Ella durmió al calor de las mansas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atarás, pensé escribirle Y nunca soñé las trampas del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda No le enviaré cenizas ni rosas Ni pienso evitar un roce secreto Ni pienso evitar un roce secreto 106.5